Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos a todos los oyentes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria con Marino Millán, después de las doce del día. Vamos hasta la una de la tarde para hablar de fútbol, para hablar de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. A través de ColombiaSports.net, del deporte de Colombia en la red. Para la 105.7 FM en Cali, la esquina. Para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. Saludamos a todas las emisiones que tienen nuestro sonido. Y también a quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net. Y al podcast de MarinoMillán.com.co. A quienes nos siguen a través del canal de YouTube, Frente a Frente. Un verdadero placer estar con todos ustedes. Y, como dice Marino, hoy se termina el tercer mes del año. Tercer mes del año. Y esto está pintando igual al año pasado. La verdad es que esto va por el mismo camino del año anterior. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Datos. Atención. Arqueros goleadores en Colombia de tiro libre. Fútbol profesional colombiano. Dato que manda Gary Erazo. Sebastián Viera. De Junior de Barranquilla. Ocho goles de tiro libre. Luis Delgado. Retirado ya. Cinco goles. Tapó en Millonario. Tapó en el Pasto, en el Bucaramanga. José René Higuita. Nacional. Cuatro goles de tiro libre. Nelson Ramos, que recientemente, pues, entró a la moda. Tres goles de tiro libre. Lo de Sebastián Viera realmente es sensacional. El gol que marcó ayer fue un señor espectáculo. Y ahora que nos vamos para la semana mayor, ¿no? Para la semana mayor, les quiero decir que hoy arrancamos con 46,423 casos activos de COVID en el país. No doy la cifra de los infectados a lo largo de toda la pandemia. Una cifra escandalosa. Hablo de los casos activos. Hoy, casos activos en Colombia, 46,423. Y, don Marino, va usted a narrar, a tener el partido de América con Millonarios. Le digo que Millonarios lleva un equipo con un promedio de edad de 23 años. 23 años es el promedio de edad que tiene el Millonarios que va a ver usted esta tarde allí en el Pascual Guerrero. ¿Qué tal, don Marino? ¿Cómo le va? Bien, líder. Bien. Pensando mucho en estos muchachos mineros que ya cumplen cinco días sin señales de vida, ¿no? Entiendo que la condición climática en territorio antioqueño, pues tiende a mejorar por lo menos para la intención de rescatar sus cuerpos. Sus familiares, como apenas es lógico, pues con la esperanza de que estén con vida. Lo que sería un auténtico, un verdadero milagro. Ojalá sea así. Ojalá sea así, porque imagínate. Pero es una atención bárbara, ¿no? De sus seres queridos. Y yo diría, del país que todavía conserva la sensibilidad. Porque pues hoy por hoy estamos viendo gente que si no es conmigo, pues poco me interesa. Y quienes valoramos la vida humana todavía, pues es igual que sea una persona cercana o una persona lejana. De tal manera que sigamos orando. A ver si ese enorme poder de la oración logra por lo menos rescatar unas cuantas vidas de... ¿Cuántos son? Once, entiendo. Que están atascados. Y que estaban trabajando para rebuscarse el sustento de su familia, ¿no? Que es una actividad riesgosa. Completamente de acuerdo. Pero yo creo que hoy por hoy en nuestro país todas las actividades son riesgosas al líder. No únicamente meterse a una mina a buscar oro. También es riesgoso estar en un escritorio. O estar yo no sé dónde. Estamos permanentemente frente a todos los riesgos. Sí. Marino, te felicito y te aplaudo. Desde acá. Porque tocas un tema, una información, una noticia que nos tiene que preocupar a todos. La situación que se está viviendo en la situación que se está viviendo en esa mina. Y no solamente en esa mina, sino en cuantos accidentes hemos tenido de las mismas características. Pero resulta que para que te des cuenta de la frivolidad a la que hemos caído, te voy a leer las tendencias de noticias en Colombia hoy. Dale. Tendencia número uno, Fajardo. Tendencia número dos, Nueva Zelanda. Tendencia tres, Fiscalía. Tendencia cuatro, numeral No Olvido. Tendencia cinco, numeral Uribe, víctima de Parc. Tendencia seis, Barbosa. Tendencia siete, Pop, Luis de Zerbet. Tendencia ocho, también Pro of Harry Pop. Tendencia, numeral Feliz Miércoles. Décima tendencia, un calvario es. Once, numeral Acción de Corazón. Doce, Hidroituango. Trece, André Felipe Arias. Catorce, Alberto Bernal. Tendencia quince, Montealegre. Tendencia dieciséis, Barceló. Tendencia diecisiete, Dragon Ball. Tendencia dieciocho, con MB, Iscomin. Tendencia diecinueve, Corbanca. Tendencia veinte, Petro. Tendencia veintiuno, Britt. Tendencia veintidós, Punteando. Tendencia veintitrés, Jorge Oñate. Tendencia veinticuatro, Deyanira Gómez. Tendencia veinticinco, Resquets. Tendencia veintiséis, Gaming. Among Us. Tendencia veintisiete, Castro Chavismo. Tendencia veintiocho, Orbitel. Y tendencia veintinueve, La Pintada. En las treinta primeras tendencias del país, no está la noticia de los mineros. Seguro. Es muy triste, ¿no? Es muy triste porque hay para la humanidad cosas más preocupantes que la misma vida humana. Imagínate, por ejemplo. Yo recuerdo cuando ese niño de Pereira, un niño que se fue por un hueco, sería gobierno Gaviria, no sé exactamente qué gobierno sería, que este país se conmovió de tal manera, hermano, de una manera tan impresionante, que prácticamente se paralizó el país. Sí, tú recuerdas, se fue por Risaralda, no sé en Pereira exactamente o en qué población de Risaralda. Pero todavía como que sentíamos el dolor ajeno, ¿no? Es que no podemos perderlo. El niño se llamaba Nicolás Gómez. Correcto, Nicolás. En 1980. Correcto. Y este país prácticamente se paralizó, hermano, se solidarizó. La televisión, la radio, todo estaba ahí, hermano. Al pendiente de esa situación, las cadenas de oración, las peregrinaciones por la vida de ese niño. ¿Cómo han cambiado los tiempos, líder? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Hoy en día para la gente hay cosas más importantes como esos dimes y diretes. ¿Qué hay en esas redes sociales? Yo te digo, pues, hermano, no sé cómo hacen para tener tanto tiempo disponible para tanto absurdo y tanta barbaridad. Con cosas tan importantes como, por ejemplo, esto para mí. Esto me tiene desde hace unos dos o tres días con el pensamiento alterado. Y pendiente de cualquier información, ¿cierto? Resulta que un jarillón ahí se rompió. Entonces van a construir otro más resistente, más fuerte, para que el agua no entre. Afortunadamente ha bajado un poco el nivel del río Cauca. No hay lluvias tan fuertes, pues, que nuevamente eleven la llamada creciente. En fin. Y son vidas humanas, hermano. Y hay una cantidad de familias que dependen de ellos. Y aparte de eso, no solo lo económico, sino el afecto, el cariño, el amor de un padre, de un esposo. ¿No? De un hijo. En fin. De modo, pues, que quienes todavía gozamos de la sensibilidad y seguimos admirando al ser humano, pues, sigamos elevando oraciones. A ver si de pronto se logra rescatar una que otra vida. Aunque yo lo veo muy, pero muy difícil. Son cinco días ya. Imagínate. Sí, muy complicado, muy complicado. Sí. Proguémosle altísimo que se pueda, aunque sea, rescatar. Sí, por aquí. Con vida o sin vida, pero. Por aquí el amigo me dice, hasta el cantante Fausto le sacó una canción al niño Nicolás Gómez en 1980. Sí, claro. Nicolás Gómez, 1980. Pero vuelvo y te digo, te acabo de leer las treinta tendencias noticiosas del día. No. No. ¿Ah? Entonces, oyes Tomás Uribe. Oyes Margarita Rosa de Francisco. Sí. Treinta tendencias noticiosas del día. Oyes Uribe. Te las acabo de leer. Eso es más importante de cualquier otra cosa. Sí, señor. Bueno, Don Marino, pero tenemos que ir a lo que tenemos que ir. ¿Qué hacemos? Esto es lo que nos tocó y esto es lo que nosotros con mucho gusto hacemos. Y es hablar de deportes y hablar de fútbol y tal. Bueno. Novela de Rafael Santos Borré y Gremio de Porto Alegre. Gremio ha dicho, ya no nos interesa. Hemos visto que el jugador tiene dudas y que, por lo tanto, el salto al fútbol brasileño no se va a dar. De manera que Rafael Santos Borré tendrá, seguramente, hasta el mes de junio o antes del mes de junio, el tiempo necesario para saber qué otras ofertas escucha. Porque hay ofertas sobre la mesa para que Rafael Santos Borré viaje, salga de River Plate. La verdad es que... Ustedes me perdonan. Ustedes me perdonan. Cuando digo ustedes, no solo lo de Rafael Villegas y no los oyentes. A ratos me luce que se están encañengando con Santos Borré. No porque no sea un gran jugador, sí. Sino porque seguramente, hoy por hoy, para un mercado que pretende River, el jugador no está en ese nivel todavía. Para el mercado que pretende River, creo que el jugador de pronto no está en ese nivel todavía. Entonces, no sé, pero me está volviendo esto como encañengada. Mira, pero date cuenta de una cosa. Es que el que lleva todas las de perder es River. Porque si de aquí a junio no hay una negociación con Rafael Santos Borré, el jugador queda libre. Y River pierde ese nivel. Exacto. Exacto. A mí lo que me luce es que alguien le habló al oído a Rafael Santos Borré, con muchas razones, yo lo comparto. De que si se va a ir de River, se vaya para Europa. Ahora tengo una pregunta. A ver, líder, te hago una pregunta. Podría ser una pregunta villamelona. Si tanto es el deseo de que se vaya para Europa, ¿por qué Atlético de Madrid, que es de Europa y que tiene parte de sus derechos, no se lo lleva? Porque seguramente para el Atlético de Madrid nos reúne en este momento las condiciones que Simeone quiere. Ah, entonces. Puede pasar por ahí. A mí lo que me luce grave es que un goleador del tamaño de Rafael Santos Borré, el máximo goleador en la era Gallardo, en River, y un hombre que ha tenido una temporada supremamente interesante, no esté en el radar de los equipos grandes de Europa. Exacto, exacto. ¿Cuáles son los equipos que han pedido? Para allá voy, para allá voy cuando te digo, si cuando Atlético de Madrid, que tiene un porcentaje alto de su transferencia, no se lo está llevando en este momento, entonces, ¿en qué quedamos? Sí, por eso, entonces, cuando yo miro, ¿no? Pues respetando a todos los equipos, que en Inglaterra el equipo que le hace una oferta es el Brighton, digo, pero el Brighton es un equipo de mitad de tabla para abajo. Cuando digo, cuando escucho que el Alasio, pues hombre, es un equipo de Roma, sí, es Roma, sí, pero no está en este momento en los equipos grandes del fútbol italiano, pues digo, en los primeros lugares del fútbol italiano. Ya digo, bueno, ¿y qué pasa con los equipos grandes de España? ¿Y qué pasa con los equipos grandes de Italia? ¿Y qué pasa con los equipos grandes de Inglaterra? Porque ese es un jugador que, si es goleador en River y tiene toda esa campaña, es un jugador que perfectamente puede llegar ahí. Ese es mi raciocinio inicial. No será que ese mercado que pretende River para Santos, o que Santos Borré no está en el nivel de ese mercado que pretende River. Porque mira a los interesados, tú acabas de dar una pequeña lista de los interesados. Esa es mi conclusión y mi raciocinio inicial. Y el otro tiene que ver con que un equipo europeo, precisamente el Atlético de Madrid, tiene derechos sobre él y, sin embargo, no se lo lleva. Sí. De manera pues que, sí, de pronto también deben, bueno, no sé el tema del dinero, ¿no? Porque es que estaban hablando de una oferta de 15 millones de dólares en el tema de gremio, ¿no? Falta ver. Falta ver que sea cierto. Pero, insisto, ¿no? Un jugador como ese tendría que ir y apuntar a equipos grandes en Europa. Ahora, si no se da, pues que llegue a un arreglo con River. Porque es mejor estar en River. Es que River es una vitrina. Una vitrina no solamente en Argentina y en Sudamérica, sino para el mundo. ¿Ya? Situación donde River le lleva ventaja al resto. No diría tanto a Boca, porque Boca también es una vitrina, pero sí al resto de los equipos de Brasil, de Colombia, bueno, de todo este lado del mundo, ¿entiendes? Seguir en River. Yo sinceramente creo que lo mejor es que siga en River si no aparece la oferta que le digo. Porque irse pues por allá, a equipos de media tabla para abajo, parece que no es el momento. No se hace nada, no se hace nada. Ahora, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Que sí, que se vaya para un equipo de media tabla, de no sé qué liga, que eso vaya mostrando, va aprobando y va a ser... No, eso es difícil. Pídese. Eso es difícil, ¿ah? Eso es bien complicado. No. Cuando te vas para Europa, tenés que irte de una vez a uno grande. Sí, de una vez. La mayoría de las veces. Eso es como el cuento marino aquel cuando tú estás arreglando un contrato con alguna empresa. Mira, por ejemplo, un tipo como Batistuto se fue a la Fiorentina y ahí estuvo prácticamente... Ah, luego de unas vuelticas por ahí. Pero viejo, de una vez tienen que llevar al que es. Sí. ¿Qué me decías? Es que, marino, eso es como cuando uno va a arreglar un contrato o un trabajo. Entonces a uno le dicen, no, vení. Sí, es que, hermano, el presupuesto no alcanza para más. Pero arreglemos, hermano, arreglemos por esta platica que en el camino las cosas van mejorando y tal. Y fresco, que esto mejora y tal. ¿Mejora? Olvídese. Ahora, hay una realidad. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? Sí, claro, claro. Ahora, hay una realidad líder que no podemos escaparnos a ella. Santos Borré llegó a un equipo grande de Europa, Atlético de Madrid, y allá lo devolvieron. ¿Qué hacemos? Sí, pero fue biche. Fue biche. Y ahora está maduro y tampoco. Exacto, y que esté en River. Porque una cosa es River y otra cosa es el Cali. Semejante vitrina. Vaya el Cali a venderle al jugador y verá cómo le va. Semejante vitrina. El Cali ha vendido jugadores, yo no digo que no. El Cali ha vendido jugadores, pero es mucho más fácil para la gente de River vender un jugador que venderlo en Colombia. Con semejante vitrina de River. Por favor. Pero lo mandaron biche, es lo que yo te he dicho a vos tantas veces. Aquí, hermano. Sí, correcto, pero ahora está maduro líder y tampoco, entonces. Oye, ¿eso por qué? Pero no sabemos cuánta plata realmente está aspirando River en el negocio. Que está apurado, porque te digo, si de aquí a junio no se hace el negocio y el jugador queda con los derechos de la mano. Líder, hay jugadores tres, cuatro, cinco y seis veces más costosos que él y los han comprado los grandes equipos europeos. Sí, señor. Sí, señor. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso hay que mirar. Hay que mirar qué es lo que ha pasado realmente en el negocio. Sí. Pero cuando tú me dices, lo devolvió el Atlético de Madrid. Yo te digo, lo devolvió el Atlético de Madrid porque estaba biche. Porque como esa avaricia que tienen los empresarios y los dirigentes de coger un jugador a medio formar y mandarlo inmediatamente para Europa, para meterse un billete en el bolsillo no importando el futuro del jugador. Pues, hermano, a muchos les ha costado la carrera. Afortunadamente, Santos Borré pudo aterrizar en River porque a muchos les ha costado la carrera. Han llegado allá, no han dado pie con bola y han desaparecido. Porque yo nunca le he escuchado al técnico del Manchester United hablar de Santos Borré. Nunca le he escuchado al técnico del Barcelona o el del Real Madrid hablar de Santos Borré. Nunca le he escuchado al técnico del Bayern hablar de Santos Borré. Es un gran, un excelente jugador. Y hoy, yo no sé, hasta qué punto puede pelearle esa posición a un Muriel, a un Duván Zapata en selección, completamente de acuerdo. Yo diría que son los tres delanteros más importantes que tiene hoy Colombia. Pero, pero viejo, pero, 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 pero. Tal vez ese mercado al que aspira River Play está todavía lejos de Santos Borré. Sí, de pronto, de pronto no se sabe, ¿no? Realmente cuánto estará viviendo. Y yo no hablo del precio. No hablo del precio porque el jugador es mucho más caro y se lo llevan igual. Porque Neymar no ha sido barato. Porque el paso de Cristiano, digamos, a la lluvia no ha sido barato. Porque los movimientos de Suárez no son baratos. Y los propios negocios de los argentinos. Sí. Preguntarle ahí al pastor que lo tenía ahí al lado en cuanto vendieron a Lucas Prato por allá para, para no sé qué liga. No lo tengo, no lo tengo el pastor aquí porque hoy está concentrado para la transmisión de hoy. A ese Lucas Prato lo mandaron no sé para qué liga. Pero lo debieron vender en un poco de plata. Ahora están tratando de regresarlo porque le está yendo mal por allá. Y si se va a Santos Borré es el que están diciendo que lo va a traer. ¿Por qué no quieren saber de él después de tres meses? A River Plate, ¿ah? Bueno, lo de Lucas Prato porque no quieren saber de él después de tres meses, creo. ¿Cómo te parece? Bueno, pero ya hablemos de otro delantero colombiano. Hablemos de otro delantero colombiano. Alfredo Morelos. Mejor jugador de marzo, Liga de Escocia. Qué buen hombre. A mí me gusta mucho lo de Morelos, ¿no? No solamente porque aquí hemos hablado de sus condiciones, sino porque parece que le han apretado las tuercas y entonces el muchacho ha aterrizado. Porque el muchacho iba por el camino, pues, de la grande, de ese no caminar, sino flotar. Y se estaba estrellando. Y entonces lo llamó Gerard y le dijo, mire, dos más dos da cuatro. ¿Le interesa o no le interesa? ¿Le sirve o no le sirve? Y el muchacho se tuvo que enderezar. Y entonces hoy es considerado el mejor delantero de una liga mediana tirando hacia abajo, que es la liga escocesa, pero está por allá. Y de ahí va a dar el salto a la liga inglesa. Totalmente convencido. Claro, sería como el camino, ¿no? De Escocia a la liga inglesa. Sería como el camino. Ahora, si sea una liga mediana, sería el mejor goleador de la liga de Escocia. Para un jugador colombiano, eso es una distinción enorme. Es una tremenda distinción, pues. Claro que sí. Porque yo no sabría hacer la comparación entre la liga colombiana y la mediana liga de Escocia. ¿Sí? Creo que mucho más importante la liga mediana es la de Escocia que la liga nuestra. Eso no es sencillo. Y creo que el camino está delineado, ¿eh? Sí. Debería estar por ahí. Ahora, ¿a qué equipo no sabe uno? Pero los goles los compras, Marín. Eso sí te lo digo. Jugador que tenga gol, está listo, hermano. Los goles los compran. Tocaste un tema muy interesante ahora empezando. Y yo quisiera ahondar un poquito más. Luego de la pausa comercial. Porque lo de Sebastián Viera es admirable, ¿eh? Es admirable. Y el gol de anoche ha sido... ¿Viste el gol de Isollar? Impresionante. Bien dicho eso, ¿no? La estrelló contra la pared de la portería. Contra la pared. Impresionante. El gol que hizo ayer frente al equipo de Agüeres. No, pues bien. Vamos a la pausa porque también te quiero hablar un poco de lo que vi anoche de Nacional frente al cuadro del deporte. Dale. Que sigue siendo el papá de Nacional. Dale. Dale. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Ciento cinco punto siete. La esquina. La esquina. La esquina. Con un café. Café del bueno. Con un café. Café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto. El mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Tiento limpiar lo que quieras. Tomar un café. Trinto, trinto, trinto. Mi colombiano que quiere. ¡Tinto! ¡Ay, yeah! Vuela, que vuela, que me lamento. Tinto, tinto. Tomemos un café. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Capé. Águila Roja. Águila Roja. Águila Roja. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com. Run-in, funcional, TRX y mucho más. StarFit.com. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y moscoso. Info, tres once, siete veintisiete, ochenta y nueve treinta y ocho. Síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com. Buena arroba, estivemoscosos. StarFit.com. Tu salud es nuestra prioridad. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. ¡Tú puedes! Hermanita, sacarás diez en ese examen. ¡Tú puedes! Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas, para que siempre puedan decir, ¡Tú puedes! Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinomina. ¡Escuchen nomás! Soy pensionado, tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito. Nadie me prestaba. Me recomendaron Credinomina y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría, gracias a Credinomina. ¿Y usted qué espera? Info 882-9242. ¡Credinomina! Escuela de Fútbol, Sao Paulo, Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar, carrera sesenta y cinco B con calle quince. Info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce. Sao Paulo, Cali, formando campeones. Si practicas deporte, puedes encontrar muchos artículos con el Tráiler Sport GT. Balanas, canguros, uniformes, medias, luces, cascos y las últimas tendencias deportivas. Y además, accesorios de alta calidad. Encuentra la móvil de Tráiler Sport GT todos los domingos desde las cinco y treinta de la mañana en el sector La Troja, Vía Jamundí. Martes y jueves desde las cinco de la tarde después del Puente de la Vorágine. Excelentes precios y variedad. Tráiler Sport GT. Tu tienda deportiva, próximamente punto de venta en el barrio La Base. Info tres once siete cuarenta y siete diez setenta y ocho. Encuéntranos en redes como arroba Tráiler Sport GT. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión. Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno. Segundo piso. Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco. Ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. En el parque La India Elena le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados, y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón, o como la prefiera, hamburguesa tradicional, y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento, carne angus, arepas B, calle diecisiete, número veintiséis, veinticuatro, Barrio Santa Helena, Dovisilios, trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete. Trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete. Trescientos cinco punto siete. La esquina. La esquina. La esquina. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Frente. Muy bien, continuamos, estamos frente a frente con Marino Millán, nuestra cita de todos los días, desde las doce hasta la una de la tarde. Hoy tenemos fútbol, Marino. Hoy América frente a millonarios. ¿Qué partido, Millán? Pues un partido con características de definitivo, ¿no? Porque un traspiés hoy de América sería fatal. Le tengo aquí una formación de América que parecería la formación posible del equipo. Gana Teror en portería, Arrieta, Torres y Ortiz como centrales, Héctor Quiñones como lateral izquierdo, después la presencia de Paz, Carrascal, Jesús Cabrera, Dubán, Santiago Moreno y Lucumí. Eso es lo que presentaría América inicialmente en la cancha del Pascual para enfrentarse a este millonario sub-23, ¿me dijo usted? No, no, no sub-23. Tiene un promedio de edad de 23 años. Ya, a promedio, a promedio, sí. Tiene ahí unos jugadores veteranos. Ya, es muy diferente. Tiene ahí unos jugadores ahí veteranos y tal. Sí, es muy diferente. Pero, hermano, este millonario necesita también asegurarse, ¿no? Necesita también asegurarse. Y lo que he dicho acá es que este es un rival directo. Es que para millonarios de América es un rival directo, para la América también. Es que América está por fuera. Entonces, América necesita, necesita el América sacar el resultado. Yo la posible formación que tiene millonario la tengo aquí, la posible. Juan Moreno, el arquero. Joven, ¿no? Bastante joven. Buen jugador, buen arquero. Elvis Perlaza, veterano. Andrés Ginás, de los jóvenes. Andrés Murillo, de los jóvenes. Y Omar Bertel, de los jóvenes. Steven Vega, de los jóvenes, con recorrido. Cliver Moreno, joven, de los jóvenes. Emerson Rodríguez, de los jóvenes. Daniel Ruiz, de los jóvenes. Cristian Arango, veterano. Y Diego Abadía, de los jóvenes. ¿Te das cuenta? Es un equipo bastante joven. Sí, muy joven. Pero, un equipo aplicado, ¿no? Ahora, si están en millonarios, es porque son buenos jugadores. Y si te habéis visto bueno de Gamero y la confianza de Gamero, es porque hay respuesta. Así de simple. El hecho de que sean jóvenes no quiere decir, pues, que sean malos jugadores o que ya están condenados a perder. Ahora, yo entiendo perfectamente el término rival directo. Pero creo que a esta altura del campeonato, y tal como está la tabla, todos los rivales son directos. Sí, pero el coco es el América que está por fuera. Porque es que todo el mundo mira al América y dice, si el América se mete, ¿cuál se cae? Sí, porque 8 son 8. Sí, son 8. Y América es 9. Entonces, como están las cosas, Marino, ya, cierto, todos los partidos son complicadísimos y son rivales directos. Pero, 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 es que el que está por fuera es el América. Correcto. El que está luchando por meterse es el América. Entonces, los que están arriba dicen, ahí viene el América. Entonces, ¿cuál se va a caer? Se va a caer el Cali, que tiene 25 puntos. Se va a caer el Medellín, que tiene 25. Se va a caer Millonarios con 26. Se va a caer Santa Fe con 26. Entonces, hoy juegan América frente a Millonarios. Entonces, para Millonarios del América es un rival directo. Sí, absolutamente, ¿no? A ver, ¿qué estoy leyendo por aquí? Le dejo otra mantilla. Escribe. El plantel de Bucaramanga se encuentra en el aeropuerto de Cali. Hubo dos intentos frustrados de aterrizaje en Pasto, a la espera de nueva indicación. Ayer el Depor Pasto no pudo aterrizar tampoco luego de su partido antedeportivo Cali. Qué líos aquí, ¿no, hola? No, no, y llegar a Pasto no es fácil. No es de ahora, ¿no? Llegar a Pasto no es fácil. Bueno. Siempre ha sido un complique aterrizar en Pasto. Tolima que le gana a Nacional. Tolima que le gana a Nacional. Ayer te di un dato, que hoy lo tengo que modificar. Ayer te dije, por aquí lo tengo anotado. ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Háganme, por favor, ahí la carpeta de Marino Millán. Ah, aquí está la carpeta de Marino Millán. Marino Millán. Temas. Nacional. Ocho partidos sin perder. Perdió ayer. Tolima. Doce partidos con Nacional. Donde Nacional solamente ganó uno. Pues, mi querido Marino, súmele uno más. Trece partidos ya. Donde Nacional solamente ganó uno con un gol de Daniel Muñoz. De resto, Tolima es el coco del Atlético Nacional. Esta mañana hacía un comentario en relación a eso. Nacional para enfrentar al Tolima no necesita técnico. Necesita psicólogo. Porque van pasando los técnicos de Nacional. Y todos van perdiendo con Tolima. Y van perdiendo con Tolima. Y puede suceder lo que sucedió ayer. Nacional. Primero arranca bien Tolima. El partido lo arranca bien Tolima. En los primeros cuatro o cinco minutos de Tolima. Fue una aplanadora. Se le fue encima a Nacional. Y Nacional pudo sacar el cero en esos momentos. Luego Nacional tomó la pelota. Y comenzó a llegar. Y a buscar. Y a jugar mejor. Le quitó el protagonismo al partido. Pero le sucede lo mismo que al verde de Cali. Arriba no tiene definición. Entonces manejar la pelota como la maneja Nacional. Y con la salida de Valdomero por la derecha. Y la llegada de Vladimir. Corriendo por todo lado y tal. Llegan hasta ciertos puntos. El equipo no tiene profundidad. No tiene remate al arco. No tiene capacidad de gol. ¿Por qué? Porque Duque anda fatal. Pero fatal. Anda Duque. Y el otro. Que no jugó. Porque no fue convocado. Jonathan Alves. Es un jugador que es más de lucha. Que viene a la mitad del campo. Que pelea. Que tal cosa. Que sí. Tiene un trabajo muy interesante. Pero para eso no lo trajeron. Lo trajeron para que marcara goles. Y no está marcando goles. Entonces Nacional tiene un problema de gol ahí. A pesar. Fíjate cómo es la vida. A pesar de que cuando miras la tabla. Te das cuenta que Nacional tiene 15 goles. En la diferencia de gol. Tiene 13 goles. En la diferencia de gol. El Atlético Nacional. Es decir. Un equipo que tiene capacidad goleadora. Pero en los volantes. En los volantes. Ayer Harlan jugó en el segundo tiempo. No marcó. Pero Harlan es el goleador. En este momento de Nacional. Al lado de Duque. Que Duque ha marcado de tiro de penal. Es que no. No quiere decir que los de tiro de penal no valgan. Valen. Pero una cosa. Una cosa. Es ser el goleador. En jugadas en movimiento. Y otra cosa. Es ser el goleador. Con los goles de penal. Yo creo que ahí. Vale la pena. Hacer una diferencia. Nacional. Digo. Juega ahí. Pa. 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 Y va llevando el partido. El Tolima. Ahí. Aguantando. Y tal. Hermano. Y de pronto. Le sacan. En un tiro de esquina. Le vuelven a marcar un gol a Nacional. Un gol repetido para Nacional. Porque no sabe sacar rebotes defensivos. Ya. Y le marcan el gol. Hermano. Se le cayó. Ahí sí. Literal. Se le cayó el carril. El equipo. Se vino al piso. Emocionalmente en el campo. Es decir. Como. Como cuando uno dice. No. No. Es que no voy para allá. Porque de pronto me pasa esto. Y tal. Y te llega a suceder. Y pum. Te caes. Arranca el segundo tiempo. La. El mismo cuento. ¿No? Vuelve a jugar. Maneja la pelota. Tiene esto. Y lo otro. Le roba a Tolima una pelota. A la mitad del campo. Mete un pelotazo largo. Y tum. Tome. El segundo. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces. Uno dice. Pero. Con Almirón. Pasó esto. Con Herrera. Pasa eso. Con todos. Pasó eso. Este equipo no necesita técnico. Para enfrentar a Tolima. Lo que necesita es psicólogo. Psicólogo. No le te puedo decir. Porque no lo puedo decir. O un exorcismo. Que Tolima fue infinitamente superior a nacional. No. Le ganó. No. Tolima le ganó. Punto. Punto. Fíjate que el lunes pasado tú no estuviste en el bar Caracol. Y Diego Rueda. Como conductor. Nos preguntó a cada uno. ¿Cuál era el equipo que más nos gustaba de la liga colombiana? Bueno. La pregunta fue diferente. ¿Cuál es el mejor equipo? Yo el tema de mejor siempre lo voy a tener ahí. Stand by. Entonces. Pues digamos. El equipo que más le gustaba a cada uno. De los panelistas. Y les dije para mí. A mí el equipo que más me gusta es el deporte de Tolima. Por ser un equipo de mucho equilibrio. Ahí encuentro yo un verdadero equilibrio. Lo que casi siempre. Están reclamando los técnicos. O queriendo los técnicos. En su equipo. Y hablando de técnicos. Tiene un técnico que para mí es muy bueno. Que es el señor Hernán Torres. Para mí es un técnico muy sapiente. Un técnico que maneja muy bien los equipos. Desde la semana. Es que es imposible que si no haces un buen trabajo en la semana. Ya un buen reflejo el día del partido. El partido es justamente eso. Es la consecuencia del trabajo de la semana. Entonces a mí Hernán como Torres. Me vende una magnífica idea. Y después el plantel de jugadores. Le corresponde en la cancha. Porque si algo yo exalto en este Tolima. Es eso. Que por circunstancias. Sale un jugador de nómina. Y entra otro. Y normalmente no se siente el cambio. Si es decir. Hay una idea. De juego tan estable. Tan reconocida. Tan asimilada por el plantel. Que entra uno. Sale otro. Y no se siente mucho la diferencia. Y ayer lo comprobé. Para mí Tolima es un equipo muy serio. En su aplicación. En su cancha. En la forma de jugar. En lo que es su esquema de seguridad. En lo que son sus transiciones ofensivas. Y lo que es su definición. Entonces yo me quedé con el Deporte de Tolima. Hay quienes se quedan con Santa Fe. Lógicamente. Hay quienes se quedan con Nacional. Ya es cuestión de gustos. Pero para mi gusto. A mí el equipo que más hoy me agrada en Colombia. Es el Deporte de Tolima. Por su estructura. Por su equilibrio. Y por quien está en el banco. Totalmente de acuerdo. Pero es que. Ese es un ADN. Del Tolima. Ese es Tolima de Torres hoy. Juega. Juega y da los resultados que entregaba el Tolima de Gamero. ¿Ya? Y el de Gamero recibió la herencia. De otro técnico tolimense. ¿Me entiendes? Entonces. Entonces ahí valdría la pena el líder no decir. Ahí valdría la pena no decir. El Tolima de Torres. El Tolima de Gamero. Sino decir. El Tolima de Camargo. El Tolima de Camargo. Yo preguntaba ayer en la transmisión. Que me corresponde a hacer. ¿Quién es el preparador físico? ¿Quiénes son los preparadores físicos del Tolima? Porque casi siempre el preparador físico pasa de agache. No. Y sobre todo un equipo con tan bajo perfil como el Tolima. Que hay gente que lo sigue considerando en Colombia como un equipo chico. Y yo digo. ¿Cómo puede ser chico un equipo que es protagonista cada seis meses? Porque yo si le quisiera preguntar al preparador físico del Tolima de ahora y el de A. Y el anterior. ¿Cómo es el trabajo. El trabajo de gimnasio y el trabajo físico que le hacían a ese equipo? Porque no hay en Colombia. No lo hay. Un equipo. Con la fortaleza física del deporte de Tolima. Claro. Yo diría que es el primer. Es el primer ítem. A la hora de hablar del Tolima. Es un equipo físico. Y después la velocidad del Tolima. Es un equipo hermano contragolpeando mortal. La salida de ese equipo sobre banda. Es una cosa impresionante. Sí. Es una cosa. Y aparte de ello. Son jugadores de carrocería grande. Sí. Sobre todo jugadores de mitad de campo hacia atrás. Son jugadores de carrocería grande. ¿Ya? A los cuales es muy complicado ganarles en el hombre a hombre. Vos con el Tolima no puedes jugar al hombre a hombre porque te ganan ellos. Ellos te van a ganar. Y de mitad de campo para arriba. Es un equipo rapidísimo. La salida de ese equipo es sensacional. Con muy buen fútbol aéreo. Sí. Y tiene un jugador hermano. Yo creo que estamos al frente de uno de los más brillantes jugadores de la nueva generación. Que es ese Hamilton Campas. ¡Oh! Eso es mucho jugador. Ayer no solamente participa en la jugada del segundo gol. Sino que previamente hace una jugada. Mira. De aquellas. Un arranque. Una gambeta a la derecha. Una gambeta a la izquierda. Ese chacón. El volante de recuperación de Nacional. ¡Qué maquiada! Salió con un costado a comprar cigarrillo hermano. ¡Qué maquiada! Lo sacó de una manera increíble. Sí. ¡Qué maquiada! Y después tengo una invitación. Para todos aquellos acostumbrados a llorar a quienes se van. Más que aplaudir a quien llegue. Hacete por encima la cuenta de los grandes jugadores que han salido del Tolima. Que se han ido de nómina del Tolima. Yo te digo. Hoy por hoy no hubiera Carrascal. La calidad de Carrascal. Y ese jugador se fue del Tolima. Villa se fue del Tolima, ¿no? Sebastián. Y seguí por ahí. Y Darwin Quintero. Ajá. La cantidad de jugadores que se han ido del Tolima. No, ellos tienen un trabajo. Ellos tienen un trabajo hace mucho rato. Hace mucho rato tienen un trabajo que lo único que ratifica es que Gabriel Camargo es el mejor dirigente que tiene el fútbol colombiano. Hoy por hoy. Se fue hermano un arquero de selección paraguaya. ¿Cómo te parece? Sí, claro que se fue. Y hoy por hoy tiene... Atención a lo que te acabo de decir. Y hoy por hoy tiene al margen un arquero de selección colombiano que Montero. En mi concepto, y lo pongo en la mesa, el mejor dirigente que tiene el fútbol colombiano, hoy por hoy, de clubes, se llama Gabriel Camargo. No lo refuto para nada. Ese sí sabe cómo es el negocio. No lo refuto absolutamente para nada. Hermano, y te forma cada equipo y se va fulano, se va mengano y se vende y negocia, pero el equipo sigue ahí. El equipo sigue ahí en su protagonismo. Es que cuánto hace que el Tolima es protagonista, viejo. Cierto, cierto. Y un tipo que dice abiertamente en el Tolima hay una base salarial, punto. Porque 11 calzas en una Copa Libertadores, listo. Y después de ahí, ¿qué? Después de ahí, hasta el sol de hoy, ¿qué? Imagínate, ¿cómo está? Pero el Tolima mantiene su estatus. En lo futbolístico mantiene su estatus, viejo. No es siempre el campeón. Pero si es un equipo, hermano, protagonista. ¿Qué es lo que se le pide a un equipo de lo que la gente llama grande, no? Yo llamo principales. El protagonista. En una plaza, en una plaza, más allá de que estemos en la pandemia. En una plaza donde Camargo siempre se quejó que el equipo no tenía respaldo de la gente. Una plaza eminentemente futbolera no es Ibagué. Digamos, para compararla con Medellín, para compararla con Barranquilla, entre otras. No es una plaza eminentemente futbolera. Eso hay que decirlo, pues. Pero el viejo ha sabido manejar su presupuesto. Él lo sabe manejar eso. Él lo sabe manejar. Él lo sabe manejar. Y, insisto, tienen un ADN clásico. Y no he leído todavía, Nomeral fuera Camargo. Jamás. ¿O lo has leído algún día? No, no, ningún día. Ah, bueno. Nunca, Nomeral fuera Camargo. Eso no ha existido jamás. No, pero ese señor, ese señor sí sabe cómo es el negocio. Ese señor sí sabe cómo es el negocio. Sin abandonar el fútbol, ¿ah? ¿Ah? Sabe cómo es el negocio sin abandonar el tema fútbol, que es determinante. Sí, claro. Y no hay tal que se fue fulano, mengano y sutanejo y el equipo se acabó. No. Siempre aparece un alborno, siempre aparece un campaz, siempre aparece un becerra en paz descanse, siempre aparece alguien. Siempre. Eso hay que resaltarlo, viejo. Sí, eso hay que resaltarlo. Eso hay que resaltárselo a él. Puede que no sea, pues, el... El mejor hablado. La monedita, pues, que le guste a todo el mundo, pero yo sí le resalto a Camargo, ¿no? Lo que ha hecho en el deporte es Tolima. De pronto tiene posiciones altisonantes, ¿no? Pero a la hora de la verdad uno va a mirar lo que le pasa a ese deporte. Es que yo sí quisiera, gozaría muchísimo, ¿no? En que algún día se hiciera público cómo son las inversiones del Tolima y cuáles son los réditos económicos del Tolima. Que el Tolima es como el Atalanta, pero no digo en el mismo nivel futbolístico, pero sí lo digo a nivel de negocio. ¿Tú sabes por qué Gasperini es el técnico más cotizado que tiene hoy el fútbol italiano y la joya de la corona del Atalanta? Porque compran barato, Gasperini los potencia y los venden caros. ¿Ese es el negocio del Tolima? Esto te interesa. Tolima saca jugadores, los potencia y los vende. Y vaya y mire cómo los vende. Esto te interesa, líder, porque esto no se puede dejar en manos de cualquiera. El tema tributario, y menos ahora que en una reforma. ¡Ay, bendito Dios! Entonces, cuando pienses o necesites revisar la estructura, revisar tu declaración de renta, Omar Francisco Buccelli. Activos omitidos y pasivos inexistentes, Omar Francisco Buccelli. Impuestos territoriales, Omar Francisco Buccelli. Gestión de Santeladiano, Omar Francisco Buccelli, especialista en Derecho Tributario Nacional e Internacional. Y para consultas, comuníquese con el Dr. Buccelli al 321-801-9563. 321-801-9563. Para que no des vueltas por ahí, con teguas, con rábulas, hay que ir donde hay un especialista líder. Eso es como cuando uno va al médico, ¿no? Tiene que haber al médico que va. Sí. ¿Sí o no? Claro. Así de sencillo es el tema, Marino. ¿Tienen la tabla de posiciones ahí? ¿Cómo queda todo esto entonces? Nacional Tolima, 28 puntos. Nacional le saca diferencia a Tolima porque Nacional tiene mayor capacidad de gol. Diferencia de gol. Ya, 28 puntos arriba, están listos. Pero te quiero contar, las aguas amanecieron revueltas y turbias. ¿A dónde? Para Alexandra Guimarães. Ya. Están dando. Bueno, Junior La Equidad, 27 puntos. Ya. Santa Fe Millonario, 26. Fíjate cómo es la vida. Aquí me has escuchado decirlo. Además, porque soy un convencido de eso. A mí me parece Santa Fe muy buen equipo. Y a mí Rivera me parece muy buen técnico. Y Millonarios. Dándose con las piedras, con las paredes, lo que ha pasado con Millonarios. ¡Gamero! ¿Y está por encima de Santa Fe? No, están los dos con 26. Ah, con 26 un tico, sí. Entonces, hermano, explícame esa, pues. Sí, 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 de acuerdo. Y te digo, yo aquí he hablado de lo de Santa Fe y me gusta Santa Fe. Es más, lo habías dicho ayer, lo dijiste ayer en el programa. ¿No? Que mucha gente dijo que Santa Fe. Y el equipo que anda de tumbos es Millonarios. O ha sido Millonarios. Y el que ha estado en el ojo del huracán es Gamero. Pero vas a mirar la tabla y Santa Fe Millonarios los dos tienen 26 puntos. Sí, señor. Bueno, en el séptimo y octavo, Medellín y Deportivo Cali, 25 puntos. Parejita, ¿no? El que viene atrás del América. Puras parejitas, ¿ah? Puras parejitas. ¿Y qué tres puntos de diferencia entre el octavo y el primero? ¿Cómo te parece? Entonces, como dijiste alguna vez, creo que eso fue lo que dijiste. Que esto era como una carrera de caballos o de ciclistas. De ciclismo, sí. De fotofinich. Por fotofinich. La última fecha va a ser así, Díaz. Y te advierto. Equipos que clasificarán por gol diferencia. Estaba haciendo una cuenta con tu amigo César. Y yo le decía, 29 puntos más diferencia de gol. Sí. Si quieres asegurarte, 30 puntos. Sí. ¿Sí o no? Sí, por ahí no la cosa. Y una buena diferencia de gol. Junior en el próximo partido, Junior en la próxima fecha, tiene que asegurarse. Porque Junior tiene 27 puntos. Y descansa la última fecha. Exacto. Entonces, tienes que llegar asegurado. No te puedes poner, puedes hacer fuerza en la casa, puedes apuntar los motiles. No, no, no. Tienes que llegar asegurado. ¿Y América a dos puntos del octavo? América a tres. A tres. Uh. Es decir, si el América gana hoy, haría 25. Entonces, tenés que mirar, y vamos a mirarlo si querés de una vez, el tema de la diferencia de gol en la tabla. Y pendiente de cinco puntos, pendiente de cinco puntos más, cinco o seis puntos más. Seis puntos. Exacto. Ah. El Cali y el Medellín tienen 25, el América tiene 22, por eso te digo. Todos son rivales directos, correcto, pero el que está empujando para meterse es el América. Algunos le tienen que caer porque son ocho nomás. Esto no está definido. Esto no está definido. Porque alguien podrá decir también, ¿no? Alguien podrá decirlo. No, al América no le alcanza, no va a llegar. Ah, bueno, entonces se quedaron esos ocho que están ahí. ¿O no? Sí, que para América no sería nada bueno quedar por fuera. Hombre, por Dios. Un equipo doblemente campeón, como lo decíamos ayer. Que se quede fuera de los ocho, uy, fatal. Fatal. Porque después viene el Pasto, que se dio mucho, tiene 20 puntos. Taja Juárez, que tiene 20 puntos. Yo, sinceramente, a esos no les veo. Sí, ya, 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 ya van saliendo. Ya lo están sacando. No les veo mayor posibilidad. Bucalamanga 19, ahí no les veo. Para mí el tema está en los ocho que están ahora. Y América. Y el América. Diferencia de gol. Diferencia de gol. Diferencia de gol. El América, sin el partido de hoy. En la diferencia de gol tiene más cinco. Ah, mire. Si el América le gana hoy a millonarios, el América hace 25 puntos. Pero por diferencia de gol, al que saca es al Cali. El Medellín. El Medellín tiene una diferencia de goles de más cinco. Los mismos del América. Cierto. Faltaría ver cómo queda el resultado. Pero el que está hoy. Entre la rubia y la morena. Es el Deportivo Cali. Porque si el América le gana a millonarios. El América hace 25 puntos. Y queda con mejor diferencia de gol que el Deportivo Cali. Yo lo que sí estoy viendo es, me parecería a esta altura, sin posar de adivino, que Cali tendrá un solo equipo entre los ocho. No sé si alcancemos para los dos. Porque Medellín tiene los dos. Bogotá tiene los dos. Pero en el caso de nuestra ciudad, pienso que uno solo se va a meter. ¿Cuál? No sé. Pero no creo en los dos. ¿O tú piensas que pueden entrar los dos? No. Yo creo que también se queda uno de los dos. Hay uno de los dos que va a quedar. A no ser que se queden los dos, que sería el acabose. No sé si te diste cuenta. Entre otras cosas, lo agradezco muchísimo a nuestros amigos que nos escriben. A muchos de ellos que nos escriben. Entre ellos, a Tano Camarasov. Que nos envió. Yo lo escuché. Yo lo escuché. Escuché la rueda de prensa de Gallardo. Del muñeco Gallardo. Hablando del tema de Santo Borré. Indicando que Santo Borré tenía que pensar muy bien lo que iba a hacer. Y estar totalmente convencido de que sí se quería ir. Bueno, en fin. Pero de pronto. Alguien le aceptó la pregunta. Sobre el tema de los equipos que se le encierran a River. Un tema que conversamos ayer aquí o no. Sí. Ayer o antier. Que lo conversamos acá. Y entonces él dijo. Todos los equipos que van a enfrentar a River. Vienen y se encierran. Mi obligación con el equipo es encontrar las respuestas a cualquier sistema. Pues lógicamente, viejo. Ah. Lógicamente. La contratáctica que hablábamos ayer aquí. Ese cuento de que no. Que es que se encierran. Que es que miren. Sí, no, 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 no. Carreta. Y en otros deportes es igual. El boxeo es lo mismo. Hay uno que se va a defender, hermano. Pues si el uno se defiende, el otro debe atacarlo. Eso no tiene vuelta de hoja, Javier. Bueno, si yo soy el técnico del Deportivo Zacachispas. Y mi asistente técnico es Marino Millán. Vamos a enfrentar al Deportivo Cali. Entonces nosotros nos reunimos. Y decimos que Marino. No, vamos a salir a atacarlo con todo. Vamos a abrir la cancha. Vamos a meter tres de entrada. Vamos a hacer eso. Hombre, por favor. Tenemos al frente el Cali. Semejante equipo. De mucho respeto. ¿Qué hacemos? Hermano, pongamos una doble línea de cinco y metamos el bus en la portería. Sí. El problema es del otro. A ver cómo hace para que se mueva el bus. No es que es excusa, pues. Que el rival no vino a proponer. ¿Y para qué querías que te propusiera? ¿Para que te ganara o qué? Seguro. Pues mejor que no me proponga el rival. Voy por él. Es ahí donde yo pregunto. ¿Para qué tanto video? ¿Para qué tanta parafernalia? ¿Ah? De acuerdo. Escúchame esto, líder. Porque esto es un diálogo que recogí por ahí. Dice la dama. Me he antojado de comerme unas empanaditas con aborrajaditos. Llamé a Valleleite y me encuentro con que ya no solo me los envían listicos. Pues me preguntaron si los deseaba freídos o congelados. Como el caso era de hambre, pues los pedí listos de una vez. Ah, pero me pedí mi paquete congelado. Eso trae de todo. Trae 60 unidades que valen apenas 30 mil pesitos. Que son 20 empanadas, 10 marranitas, 10 aborrajados, 10 papas rellenas, 10 yucas crocanticas. Que las puedes pedir a la puerta de tu casa, listas o para tirarlas a la perola. O si tienes a Efraer, te funcionan de maravilla porque vienen en bolsa resellable. Y para pedidos, bien sea WhatsApp o línea celular, márcate 301-571-8973 de Valleleite. 301-571-8973 Valleleite, líder. Dame otra vez el teléfono que lo voy a apuntar aquí. Porque yo le recomendé a un amigo que me mandara pues un paquetico. Y no, ¿cómo es el teléfono? Yo voy a tener que llamar para que me lo manden ellos. Ay, líder, por Dios. 301, apúntalo, aviso a besito, apúntalo, apúntalo. 301, te lo voy a dar lentamente para que no te vayas a equivocar. 571-8973, 301, 571-8973. Puedes hacerlo por llamada a celular o directamente por el WhatsApp. Te lo llevan a la puerta de tu casa, ¿ok? Te lo mandan, ¿no? Me lo mandan a domicilio. De una vez. Listo. Y con un ají de padre y madre. Y si quieres, pues pides el complemento que es el picón, mazato, champús. Es el sabor del Valle del Cauca, lo nuestro. Lo nuestro, el champús, ¿qué tal que no? Riquísimo esto. Sí, claro. Riquísimo, líder. 301-571-8973. Ahí está. Ya lo apunté. Ahí está, líder. Ya lo apunté aquí. Ahí está. Bueno. Otras cositas, líder. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más le cuento? Ah, se dio a conocer el tema del cambio de sede de la final de la Recopa Suramericana, ¿no? Es como noticia, pues lo entrego como noticia siempre y llanamente. El partido va a realizarse en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia y no en Sao Paulo. Ahora, se va a jugar el 14 de abril. Todo parece indicar que la CONMEBOL, que no detalló los motivos, se debe pues al aumento de los casos de coronavirus que habrían provocado esa modificación, ¿no? La modificación de esa final. Y también estaba mirando por acá, estaba mirando por acá, que finalmente el partido del Porto y el Chelsea, ¿no? Por los problemas también de COVID que hay en Europa, lo dejaron para el Estadio de Sevilla, partido que vamos a seguir, ¿por qué? Partido de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, donde están los dos colombianos, ¿no? Está Mateus Uribe, cotizado ahora en Trout Market en 12 millones de euros. Y está Luchito Díaz en el equipo del Porto, enfrentando al Chelsea, que no es ninguna pera en dulce. Bueno, por aquí te tengo líder, te cambio de frente. 8 de la noche, 10 de abril, en Palma Seca, Deportivo Cali Atlético Nacional. 10 de abril, 8 de la noche, en Palma Seca, Deportivo Cali Atlético Nacional. El partido va a quedar 0-0. ¿De una vez? Sí, porque Nacional no tiene gol y el Cali tampoco. Ah, ¿cómo te parece? Increíble, ¿no? Es más, lo voy a apuntar aquí. Bien de abril, ¿no? Apúntalo ahí. 0-0. Ahora sí que me pareció interesante esto. A ver, si lo encuentro por aquí a mano. Porque esto lo publicó Mr. Chip, alguien se lo envió. Y me pareció bien interesante, hombre. Ya te lo digo, ya te voy a decir, ya te voy a decir, ya te voy a decir. Aquí está. Dice Dani Boronat, no las llames chicas, llámalas futbolistas. Del maltrato al reconocimiento. La lucha por la igualdad en el fútbol. No las llames chicas, llámalas futbolistas. Está bien. Así es. Sí, una bonita portada. Ven, házeme un favor. Dime. Llámame a Aquiles. ¿Qué dijo Aquiles, hombre? Mi Aquiles, llámamelo. ¡Aquiles, vení! Sigue, Aquiles, sigue, sigue, sigue. ¿Aquiles dije qué? Que la Confederación Suramericana de Fútbol le planteó a todos los equipos que la norma aquella de que para poder participar en eventos internacionales tenían que tener equipo femenino quedó derogada. ¿Cómo? Repítemelo. Es que hace, antes de la pandemia, recuerda, que salió una normativa que los equipos que fueran a participar en eventos internacionales tendrían que tener por obligación equipos femeninos. Ajá. Que el cuadro, sí, la institución que no tuviese un equipo femenino no podría participar en eventos internacionales. Pues eso hizo que todo el mundo pusiera las pilas. Uy, ¿cómo, hermano? Tenemos que esto, hay que agarrarlo con seriedad, porque es que nos están diciendo esto y hay que agarrarlo con seriedad. Entonces vamos a montar el equipo y tal. Pero resulta que con el tema de la pandemia y con todo lo que ha pasado, los popes se volvieron a reunir y entonces llegaron a la conclusión de que en este momento tendrían que derogar esa normativa. Por lo tanto, los equipos de fútbol masculino que a bien tengan tener equipo femenino, pues serán bienvenidos. Pero no es obligación. Entonces, de los 13 que están confirmados en Colombia, entre comillas, hay más de uno que ha dicho, ah, no, entonces nosotros no participamos en el torneo femenino de fútbol en Colombia. Bueno, leo aquí un trino oficial del Deportivo Independiente Medellín. Bienvenido Francisco Maturana a la junta directiva del equipo del Pueblo S.A. Publica Medellín que Pacho Maturana llega a la junta directiva del DIN. Noticia que siento por parte de la hinchada muy bien recibida, ¿no? ¿Sabes una cosa? Cuando la leí me quedé muy extrañado porque hace 15, 20 días, más o menos, tuve la oportunidad de estar con Pacho. Sí. Y de conversar largo con él. Toda una tarde estuvimos hablando. Y Pacho está asesorando al Medellín, pero no lo quería hacer de manera abierta y pública por una razón simple, porque Pacho es ídolo de la gente de Nacional. Entonces, aquel día que estaba conversando con él, Pacho me dijo, mira, es que no sería bien visto la gente de Nacional. Entonces, yo prefiero, Rafa, mantener eso así. Entonces, me parece que la labor de convencimiento que le hicieron fue tan grande que, fíjate la noticia de hoy, entra a participar del cuerpo directivo de Medellín. Todos tenemos que trabajar en esta vida. Y si el equipo de tu alma, el equipo de tu entraña, de tu corazón, como lo quieras llamar, no te llama ni te ofrece nada y te ofrece el otro, pues pega para el otro. Pero, pues, esto es una profesión por encima de todo, ¿no? Ahora ya... Pero esa vinculación de Pacho con el Medellín viene de tiempo atrás, desde la propia llegada del bolillo. Claro. Es más, yo tengo entendido, no lo tengo confirmado, pero tengo entendido que Raúl Giraldo le había dicho a Pacho que tomara el equipo. Ahora. Antes del bolillo. Ya. Ahora te digo, líder. Para mí, Pacho Maturana, desde los dirigenciales, es un gran aporte para un equipo. Es un gran aporte. Es con la experiencia que tiene Pacho, por favor. Es más, yo lo hubiera tenido en Federación Colombiana de Fútbol hace mucho tiempo. Pues no en el banco. Ya, en un cargo diferente. Pero creo que es una experiencia, un conocimiento, una sabiduría que no puede desperdiciarse. ¿Cierto? Sí, uno no puede dejar, uno no puede tirar al tarro la basura la experiencia de un hombre como Pacho Maturana. No solamente en el tema de Pacho Maturana como Pacho Maturana, sino de tantos hombres importantes de Colombia, ¿no? Que están ahí con toda su sabiduría, pero olvidados de los que manejan este encuentro. Ahora, yo lo tengo en una junta directiva y a la vez, hermano, como presidente, si se puede llamar así, de una comisión de fútbol del equipo. Es que, hermano, ¿quién sino Pacho Maturana para manejar una comisión de fútbol de un equipo profesional? Para sentarse con el cuerpo técnico. A debatir temas inherentes al equipo. ¿O quién más que él, pues? Cierto. Cierto, seguro. Seguro que sí. Seguro que sí, Marino. La gente de experiencia, la gente que ha hecho cosas, la gente que tiene que enseñar. Hermano, tú acabas de decir lo más importante. Gente que ha hecho cosas. Es que quien no ha hecho nada, ¿cómo puede conceptuar, cómo puede opinar, cómo puede orientar, cómo puede dirigir la gente que ha hecho cosas? Esa es la llamada a estar, hermano. La gente que haya hecho cosas. En el fútbol y en todo. Que quien no ha hecho nada, ¿cómo puede ser cabeza de algo? Dímelo a ver. Sí, no. Tiene sentido. Me parece una cierta del Medellín. Sí, no. Ah, después veremos resultados deportivos. Que la gente, pues, es únicamente la estrella, ¿no? No, yo miro cosas desde lo organizacional mucho más importantes que un título. Que, a la postre, tienen que concluir en un título algún día. Sí, pero me llama la atención eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una cierta la gente del Medellín llevar un nombre de la experiencia. Para mí sí. Para mí sí. Así de sencillo. Bueno, líder. Bueno, a las dos, ¿no? ¿A qué hora es que la cita? Sí. A las tres y treinta. Dos y media arrancamos la transmisión. Dos y media, ¿no? Dos y media larguitas. Partido con VAR. Partido con VAR. Claro. Esto tiene VAR antes, en y después del partido. Seguramente. Sí. No me preguntes quién. O no me preguntes quién es. Sí. Pero sé de árbitros, que cuando les dicen que van a tener VAR, les duele el estómago. Vea, pues. Vea. No les gusta pitar con el VAR. Ya. Porque consideran que el VAR, los en problema. Ya. ¿Cómo te parece? Bueno. Pues te deseo buen reposo. No, no. Yo voy a almorzar ahora, si Dios quiere. Gracias, Señor. Buen descanso. Te deseo un fin de semana de mucha reflexión. Un jueves santo, un viernes santo, un sábado santo, un domingo de resurrección. En medio de una gran paz. Y nos pillamos el lunes otra vez a las doce del día, ¿te parece? Me parece muy bien. No, no. Y lo que te iba a decir, le agradezco mucho a Dios que nos tenga un plato de comida. Eso hay que agradecerlo todos los días. Independiente del contenido. Independiente del contenido. Ojalá fuera el menú de él, ¿no? Ojalá fuera el menú de él. Pan, pescado y vino. Después de eso, me apresto a escuchar la transmisión de La Esquina. Bueno. 105.7 con Marino Millán. Aquí te anoto como primer oyente. El líder. Me sentaré aquí a escucharte y ver el partido de Millonarios frente a la América. De América Millonarios, para decirlo como es. Pero lo ves, que el lunes te pregunto y no, que me salió no sé qué, que me llamó la Veneca. Pero lo ves. ¿Dónde estará la Veneca, por Dios? Pues, por favor, buscando documentación. No, no, no. Entramos en Semana Santa Marino. Dejalo así. Hasta luego. Adiós. Adiós. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente.